Allá en el rancho del Álamo, cerca de Badiraguato Hay un pequeño panteón a las orillas del río Donde descansan los restos del joven Mario Portillo A ese panteón de seguido, muy triste se ve llegar A una muchacha de negro, que flores le va a llevar Y llora al pie de su tumba, sin poderse consolar Y llora al pie de su tumba Gracias por ver el video